Así mismo como mencionaba Leticia, ya estamos nosotros con el comisario Pizani para tener justamente los detalles del operativo, del procedimiento, mejor dicho que está concluyendo ya también aquí, ya retiraron el dinero del cajero que se había intentado arrancar aquí el supermercado de San Lorenzo y comisario si nos puede contar un poco este modus operandi, no es la primera, estamos viendo ya la segunda, al menos aquí en central, estos cajeros automáticos cuando se intentan llevar así, cuando se caen por el golpe, podríamos decir, se entintan, ¿Cómo es el procedimiento en ese caso comisario? Sí, hemos detectado la inclusión de los refuerzos de seguridad por parte de la entidad bancaria, es posterior a ese primer caso, ya se reforzaron los sistemas de seguridad, el anclaje y otro tipo de dispositivos, con lo cual se pudo, a través de los cuales se pudo evitar que sea arrastrado el cajero ahora. ¿Y un refuerzo en la parte de la base entonces? Claro, en el anclaje y otras medidas de seguridad contra el hurto de los mismos. Ahora se procedió a retirar los valores sin ningún tipo de daños y demás, está intacto. Entonces, en el caso del entintado, por ejemplo, comisario, ¿cuándo ocurre eso? Y el entintado, bueno, si esto sufría un impacto, si caía, por ejemplo, el cajero, se activaría el dispositivo ahora. Hemos verificado también que contaba con el dispositivo de antihurto, entintado de billetes. Al desprenderse, ¿este anclaje no se activa todavía? Y es por el impacto, ¿verdad? Estimamos que con este impacto no tuvo la fuerza necesaria, ¿verdad? Pero si caía el cajero o trataban de arrastrar, sí ya se puede producir la activación. ¿Y qué pretenden entonces los delincuentes en este caso, comisario, si se va a intentar todo prácticamente? Y eso estamos haciendo justamente las averiguaciones y estamos recabando datos con relación al vehículo y demás. Entonces, para poder determinar qué es lo que intentan realizar, siendo que tiene el dispositivo. ¿Ya se llevó también todo el dinero aquí ya? El dinero en su totalidad ya fue retirado por la gente de la transportadora bajo supervisión de la entidad bancaria. Comisario, ¿esto tiene GPS el cajero en caso de que se lleve? Bueno, algunas medidas de seguridad prefiero no exponer, ¿verdad? Exponemos lo que se ve a la vista. Entonces, son estrategias contra este tipo de hechos, ¿verdad? Que sí se han reforzado, ¿verdad? Se han reforzado y prefiero omitir, no citar, ¿verdad? ¿Podrían ser los mismos de la ciudad de Lambaré por el modus operandi? Y estamos trabajando en ello, estamos viendo con las imágenes y los datos que estamos para poder vincular un caso con otro. Pero sí es destacar la inversión hecha por las entidades en reforzar los dispositivos. Excelente, gracias. Correcto, a la hora. Gracias, comisario. Entonces, allí le dejamos que continúe también con los trabajos que estaban realizando. Así que ahí está la información completita también al respecto, Leti y Diego, de los cajeros automáticos. Dicen que ya reforzaron justamente luego de estos últimos casos. Y bueno, ahora no pudieron llevar, pero lo que mencionaban, también quiero hacer hincapié, lo que mencionaba el comisario, que ante algún impacto fuerte esto se entinta totalmente y que a ver realmente qué es lo que buscan estos delincuentes al intentar arrancar de esta manera estos aparatos. Y hay que ver también el tema de qué ocurre con un billete entintado, digamos. ¿Pierde valor un billete entintado? ¿Deja de tener circulación legal cuando está entintado un billete? Porque ese es un tema también que hay que preguntar. En el caso de que uno reciba, por ejemplo, un billete entintado, ¿qué es lo que tiene que hacer como ciudadano pensando en que este sistema puede accionarse ante esta nueva modalidad de robo? Así que, nuevo intento, se está investigando y los cajeros con las medidas de seguridad. Así que le agradecemos a los compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!